hola amigos de youtube hoy realizaremos un cambio de filtro de cabina a una guía sedona del año 2006 mostraremos los procedimientos a seguir porque hay que hacerlo porque ahora vamos a mostrar el filtro como estaba y el nuevo como viene el viejo en las condiciones deterioradas y puerca que tiene ese filtro eso va para la nariz de uno por eso que hay que cambiar para los pulmones miren el nuevo la diferencia es grave mira cómo viene plástico es marca champions acá está mostrar también esto aquí está marca champions y esta acá lo miramos por eso amigos tienen que hacer el cambio no solo a la guía sedona 2006 sino a cualquier carro mínimo cada dos años o un año y medio diría yo se debería establecer el churro que va a salir aquí y eso que ya lo limpio una vez así mismo amigos lo primero que tenemos que hacer es abrir la gaveta y entonces acá tiene esas muelas se van a retirar jalándola con la mano con un destornidor para arriba con la mano acá lo dice el ingeniero que lo hizo sale automáticamente se va a abrir esto aquí si quieren nosotros lo dejamos las cosas y en la gaveta pero tenemos que sacarla para que sea mejor y ya se muestra el filtro y ahora se lo voy a indicar y esta tapa plástica también señales viene cubriendo el filtro y estas muelas se echan para abajo una y la otra con las dos manos y ya sale el filtro antiguo para poder ser cambiado este está quedando este va a mostrar con la flecha para arriba así mismo acá estamos poniendo el filtro nuevo la posición correcta con la flecha hacia abajo estamos poniendo la parte plástica a los dos ganchitos que cubre ahí está mostrándolo que cubre el filtro es que con una mano y esto aguantando no puedo déjame grabarte yo agarro aquí los enganchitos iban para abajo si ahí cogen ahí ahí cuando hacer clic debe cerrar acá estamos colocando las cositas plásticas que agarran la gaveta ya ponemos la de este lado muy fácil un pequeño cliché y todo queda así es amigos de youtube es una forma fácil que debemos cambiar el filtro de la cabina de nuestro carro para poder respirar como tenemos que hacerlo y estamos añadiendo la salud a nosotros mismos y el carro se va a sentir mejor y 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